Saludos y bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Señores con mucho gozo, con mucha alegría en este tiempo litúrgico que estamos viviendo, el Adviento ya, que bendición, tiempo de prepararnos, de preparar los caminos del Señor y esos caminos son nuestros corazones, tenerlos limpios para esperar al niño Jesús. Me encuentro con mis compañeros, nuestro querido padre Cecilio de los Santos. Gracias, gracias, gracias a ustedes por permitirme poder llegar a cada uno de sus hogares, a sus corazones también y alegre también de compartir con estos mis hermanos este su programa Iglesia y Actualidad. Juan Cepeda también. Como dice el canto, ven Señor que te esperamos, no demores en llegar. Así que no demoren ustedes en sintonizar y damos las gracias también a toda la gente de Inmaculada TV, las redes sociales, todos los que nos intersectan en la calle, en las parroquias, en la Casa de Oración. Gracias por la fidelidad, gracias de todo corazón. Gracias hermanos. Sí señor, y con esta misma alegría, que verdad, de este tiempo tan lindo, como decía Adviento, también saludamos y damos gracias por todos estos técnicos, todos estos muchachos que están por aquí con nosotros, detrás de cámara. Así que bendiciones para ellos. Bueno. ¿Nos preparamos padre? Claro, como ya nos decía Lusitania, ya estamos inaugurando este tiempo gozoso del Adviento. Y la palabra que vamos a proclamar a lo largo de estos días hasta que llegue Navidad, precisamente nos van a estar hablando de esto que nosotros celebramos. El Evangelio es de San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén atentos, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y les encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, mis queridos hermanos y mis hermanas, vamos a compartir la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios siempre es útil para enseñar, para corregir, exhortar, inclusive hasta para llamar la atención. Instruir. La palabra de Dios es útil y, como ya hemos anunciado, estamos dando la bienvenida a este tiempo del Adviento, dejando atrás el ciclo A que acabamos de celebrar, de clausurar, y aperturamos al ciclo B. La lectura es del Evangelio de San Marcos que acabamos de proclamar. Y antes de hablar un poco de lo que nos decía el Evangelio, recordemos que el tiempo litúrgico del Adviento es un tiempo muy especial. Es un tiempo que nos invita a la conversión. Es un tiempo que nos llama a vivir también la alegría. Y es un tiempo que nos invita a estar, como decía el Evangelio, a estar en vela, porque el reino de Dios se ha inaugurado y Jesús nos lo dejó a nosotros como colaboradores, como hijos suyos colaboradores del mismo reino. Y como dice el Evangelio, este propietario dejó una tarea y él se fue y nos dijo que volvía. ¿Y cuál es la situación que nos dice esta palabra? Que no nos va a decir cuándo vendrá el Señor, si viene de noche, si viene de día, o si viene de madrugada, o la fecha. Entonces, la invitación que nos hace la palabra es de que estemos constantemente vigilando. Y vigilar significa trabajar. No es una expectación estática de la venida de Cristo, sino colaborar en la construcción del reino. Amando, sirviendo, llevando el Evangelio, llevando la comunión, los encargados de esto, dando la catequesis, dando testimonio vivo de que Jesús ha hecho de mí una persona nueva y sigue caminando con nosotros. Por eso que en este tiempo del Adviento, que el símbolo principal es la corona de Adviento, como ustedes la pueden observar en este lugar, cuatro velas que se van encendiendo domingo tras domingo en la liturgia eucarística y la última se encenderá el último domingo, que esta vez va a caer 24 de diciembre. Este tiempo de preparación es para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se encaranó y que mora en nosotros como luz para darnos vida y darnos esperanza. ¿Qué les parece, mis hermanos? Padre, es muy interesante. Amén, amén. Usted sabe que una persona me preguntó, oh, pero coincide. Yo nunca había visto eso, que coincidiera que el cuarto es el 24. Entonces preguntaba a otra persona, ¿quiere decir que hay que participar de dos eucaristías ese mismo día? ¿Qué usted dice? Claro. Ah, pero está buena esa. Porque tenemos que participar de la misa de los domingos, los preceptos del Señor, el mandamiento, ¿verdad? Participar. Entonces, el domingo, por ser el día que se clausura, el adviento, pero en la noche, es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para que vayan cogiendo ahí, ¿verdad? Vayan anotando. Miren, adviento viene de adventus, o sea, venida, llegada. Eso de vigilar también es un elemento muy importante. Y como decía el Padre, también el Adviento es lo que antecede al nacimiento, a la Navidad. Y es un tiempo propicio en el que cultivamos la exégesis, Padre. El cultivo de la parte espiritual, el trabajo de crecer en la esperanza, en la caridad, en el arrepentimiento. La exégesis es la interpretación, ¿verdad? Interpretación. De la palabra de Dios, que ustedes hacen exégesis, cada vez que la interpretan, la proclaman. La reflexionan. Sí. Y entonces, trabajar esa parte del arrepentimiento, de la conversión, del cambio. Y la iglesia tiene tantos momentos fuertes, es un tiempo fuerte, para nosotros pensar en el cambio. Pero pensar en el cambio, ¿por qué? Porque hay alguien que nos mueve, hay alguien que nos motiva. Entonces, esa persona tan especial que es Jesús, recordamos que vino al mundo y se hizo pobre, siendo poderoso, Padre, siendo un rey con todos los ejércitos del mundo. Sin embargo, con su nacimiento nos enseña a ser humildes. Miren qué contraposición a lo que el mundo nos narra y nos impulsa a cultivar tanto yo, 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 yo. Hasta hay una psicología ahí que le da tanta preponderanza al yo, que desbarata a los otros yo. Y el único, el que es, que es Dios, ese el que es, nos invita a velar, nos invita a esperarlo. En todo momento, en todas circunstancias, no sabemos la hora, no sabemos el día, pero para ser olor de Cristo, ser fragancia de Cristo para los demás. Diga, hermana. Ay, Dios mío, amén. Esto está, señores, para chuparse los dedos este evangelio, porque podemos darnos cuenta, señores, sinceramente, la acción de un sentinela es lo que debemos tomar. Esa acción de ser ese sentinela en nuestros hogares, o sea, de si usted es el padre o la madre que está en ese hogar, decir, vamos a estar vigilantes, muchachos, esta vez, porque viene por ahí el nacimiento del Salvador, de ese Dios con nosotros. Entonces, es importante cómo vamos a estar en vela, señores, preparándonos, como ya decían aquí, mi querido padre y Felo, ese arrepentimiento que cada día hay, esa reflexión que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Sabemos que cada día debemos tener, pues, una metanoía, ¿verdad?, un cambio de mentalidad para bien, obviamente, que cada día crezcamos más espiritualmente. Eso es lo que necesitamos, estar alertas, estar atentos, ¿verdad?, y esa palabra de Dios que hoy día nos las envían por todos los lados, en las redes sociales, nos envía la palabra de Dios. Debemos estar atentos a eso, señores, porque también debemos estar como un sentinela con nuestros seres queridos, muy cercanos, que no solamente son nuestra familia de sangre, sino con nuestros propios vecinos. ¿Cómo podemos estar en sentinela con nuestros vecinos amables, televidentes y amigos que nos están también por las redes escuchando? Y mirando, es porque a veces tenemos un vecino ahí que está enfermito, que está en cama y que necesita que nosotros también podamos estar atentos a esa persona que necesita de nosotros. Son tantas maneras de vivir ese adviento que el padre le decía, de vivir este tiempo bonito de esperanza, de amarnos más. Yo diría que, como decía mi madre siempre, el amor que nunca falte, el amor que debe siempre, decía ella, desbordarse en nuestra familia y en nuestros corazones, señores. Como ustedes pueden observar, y ya ustedes saben, siempre hay personas que hay que explicar un poquito el tema de la corona. La corona está compuesta por cuatro velas o velones y cada domingo en la liturgia eucarística se va encendiendo una. Se hace la bendición, rodeada siempre de este arco de flores que nos habla de la eternidad. Y cada uno de los encendidos de los sirios significa que vamos progresivamente encendiendo la luz de la vida hasta encontrarnos con la plenitud de la vida que es Jesucristo. Cristo es el sol del universo que ha venido a iluminar a los que viven en tinieblas. Y como sabemos, el tiempo del adviento, como dijo Felo, que viene de la palabra adventus, que significa llegada. Entonces, este adviento durante este mes nos va preparando para que cuando llegue la fiesta de Navidad, gente de Dios, nosotros tengamos ese sentido espiritual y litúrgico para celebrar. La fiesta de la iglesia no es una fiesta como la del mundo. El mundo celebra, es verdad, pero a veces celebramos y no sabemos lo que celebramos. El cristiano celebra con un sentido espiritual, es Cristo que nace, la historia que ha cambiado la humanidad en dos, antes y después de Cristo. Entonces, si Cristo no se hubiese encarnado, nosotros no estuviéramos celebrando. Por eso yo les invito para que en este tiempo de adviento ustedes puedan acoger la invitación que le estaba haciendo Lusitania, poniéndonos activos, haciendo las cosas que hay que hacer, haciéndolas con amor, sirviendo con alegría, llamando a la conversión, participando de la liturgia, ¿verdad? Padre Cecilio. Pero sobre todo evangelizando, dando testimonio de vida. Sí, sí, Padre Cecilio, mire, bendito Dios. Y lo importante que debemos recordarle a la gente, a nuestra gente, que el sentido que tiene la Navidad, o sea, el centro de la Navidad no es que nos compremos ropa nueva, no es que vamos a comer un banquete, no. Es Jesucristo, es ese niño, la conmemoración del divino niño de Jesús. Y ese es el sentido del adviento, prepararnos para esto, para ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y en esa línea es la sobriedad, o sea, hay que ser sobrio. Y invitaba también Lusitania, porque es que nos preocupamos más por lo exterior, que si no me puedo vestir esto, que si no me puedo montar, si no puedo estar en cambiar los muebles o pintar, entonces caigo en una depresión. Señores, incluso el mismo color morado nos invita a eso, a la sobriedad. Pero también, Padre, el velar no es sinónimo de ser desabrido, no es sinónimo de ser indiferente, no es quedarnos en una contemplación donde no podemos hacer nada. Una contemplación estática, ¿no? Plática e inerte, sino activa verdaderamente trabajar interiormente. Y algo importante también en cuanto a la corona, vamos a invitar a nuestros niños, nuestros hijos en los hogares donde están los niños, para que también en los colegios puedan hacerla. Y explicarles el sentido que tiene la corona de adviento en los hogares, en la iglesia. Porque de verdad que también esas enseñanzas nos quedan para toda la vida. Lo digo por mí porque siempre me instruían mis padres en cuanto a todos estos símbolos tan lindos, que es la luz de Cristo que se va encendiendo. Y reiterar, reiterar lo que nos decía el Evangelio de San Marcos. Velen porque no saben ni el día ni la hora en que vendrá el Señor. Y velar significa ponerme en acción, haciendo visible el reino de Dios, el reino de amor, que se nos da en este tiempo de Navidad que ya estamos preparándonos para celebrar. Y el sentido de conversión, de arrepentimiento y de penitencia, precisamente lo evoca la corona de adviento, que es un tiempo de conversión auténtica. Amén, amén. Bueno, señores, y con esta reflexión hermosa, bueno, del Padre, vámonos a una pausa. Pero usted recuerde que espere pacientemente esa luz del mundo como lo es nuestro Señor en este tiempo de espera. Pasamos ya a una breve pausa. No se muevan. Gracias, hermanos, por su sintonía. Hermanos, vamos a invitarles a todos ustedes, como cada semana, para que veamos la catequesis del Papa Francisco. Continúa con el tema de la pasión por la evangelización, el celo apostólico. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores, vimos que el evangelio es alegría y es esperanza para todos. Y hoy agregamos un tercer aspecto, es para hoy, es decir, que es el tiempo propicio para anunciar a Jesús, es el momento presente. Esto significa que estamos llamados a testimoniar y compartir nuestra fe, acogiendo como un don la cultura y el tiempo que vivimos, para iluminar los nuevos modos de relacionarse con Dios, con los demás y con todo lo creado. Por eso, para evangelizar, es necesario que salgamos a los cruces de los caminos actuales, que vayamos a los lugares donde las personas cada día trabajan y estudian, sufren y reflexionan, para hacer con la fuerza y la luz del evangelio, fermento de diálogo, de encuentro y de unidad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y para poder anunciarla aquí y ahora, el celo apostólico nos brinda audacia y creatividad. No nos lleva siempre a repetir esquemas prefijados, sino encarnarnos en cada realidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que sepamos dar razones de nuestra fe y nuestra esperanza al mundo de hoy, no sólo con palabras, sino con el testimonio de nuestra vida. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, vimos a un papá donde se muestra que está un poco afectado. Él explica, no en esta parte del video, pero sí lo invitamos también a rezar por él, por su pronta recuperación. Y para el día de hoy, en la catequesis, el papá agrega un elemento nuevo. Es para hoy. Es decir, que el tiempo propicio para anunciar a Jesús, a Jesucristo, al Mesía, es el momento presente, el momentum. Esto significa que estamos llamados, queridos hermanos, hermanas, a testimoniar y compartir nuestra fe, siempre en una actitud de acogida y sobre todo acogiendo la cultura, acogiendo este tiempo que Dios nos ha permitido vivir para iluminar, señores, hermanos, iluminar el presente. Pero es iluminar el presente para relacionarnos con Dios, acercarnos a Dios y ser para los demás signos visibles de un Dios que nos ama a todos. Dice que es necesario que vayamos por los caminos. Y esto quiere decir que vayamos por la vida, que vayamos desde la función, la misión que tenemos, queridos hermanos, para iluminar, acercarnos a los que sufren, acercarnos a los que están depresivos, a los que están tristes, pero a aquellos también que se niegan al diálogo. Nosotros estamos llamados a dialogar. Nosotros no estamos llamados a irrumpir, dañar y difamar. Estamos llamados a acercarnos y ser esa caridad, esa compasión que es Dios vivo. Nada, nada, sabemos que el Papa está un poquito afectado de un virus y aunque ustedes lo vieron ahí sentado en su silla, pero en la catequesis él la delegó a una persona, a una señora ahí. Y lo más importante es el mensaje. Y el Papa sigue desarrollando su tema Pasión por la Evangelización, donde recordaba las catequesis anteriores y que ese evangelio que significa alegría y esperanza debe de ser anunciado hoy, aquí y ahora. Por eso la invitación que también lo hace el evangelio de ir por los cruces de los caminos hoy para decirle a la gente que debe de dar testimonio, teniendo en cuenta que usted mismo y yo debemos ser ese testimonio viviente del evangelio porque nosotros anunciamos a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo que da esperanza y que es presente. No es una cosa de futuro, no es una ideología. Lo que nosotros anunciamos es Jesucristo vivo, presente en mi vida. Por eso invitaba en esta catequesis que nosotros tenemos que ser mensajeros hoy en las comunidades, ir a los cruces de los caminos. Pero ustedes saben qué significa hoy ir a los cruces de los caminos. Es compartir con la gente que nosotros a diario tenemos encuentro, ¿verdad? El profesional que llega a la empresa, si es cristiano, pues es testimonio de Cristo y anuncia a Jesucristo e invite también a participar a la gente de la liturgia, a leer la palabra y a llevar también alegría a los enfermos, a las personas que viven tristes, angustiadas y renunciar a todo lo que es burla. A veces hacemos unos cuentos y unos chistes de mal gusto que hacemos de ridículo al otro. Nosotros como cristianos tenemos que tener esa sensibilidad por el otro y debemos de darle la palmadita de esperanza y de ánimo. Así es que se evangeliza. No tenemos que tener necesariamente un doctorado en Sagradas Escrituras. Lo que tengo que tener es un encuentro vivo y real de Jesucristo que me ha llamado, que camina conmigo y yo hoy los reflejo con mis actitudes. Amén. Ese interés de hacer las cosas, ¿verdad? Por el reino de Dios. Miren, decía también que el celo apostólico realmente no es una simple, una simple repetición porque vemos que todo el tiempo sabemos cómo esas grandes figuras que conocemos de los santos siempre estuvieron ahí tan atentos con la evangelización, o sea, con ese celo de llevar la palabra de Dios, así como ya decía el Padre, ¿verdad? A esos lugares, por esos caminos que quizá nadie iba. Y entonces aquí nos lo está confirmando de que el evangelio tiene que ser, debe ser permanente. De donde quiera que estemos, debemos nosotros estar atentos para la evangelización. Y, señores, podemos evangelizar de tantas maneras. Hace unos días me preguntaba una señora que de qué manera ella podía evangelizar. Siempre no, ¿verdad? Le surgen esas preguntas a las personas que no están tan activas en la iglesia. Y qué bueno que uno puede, que a través de la luz del Espíritu Santo, uno le puede dar, ¿verdad?, una orientación. Y ella decía que qué bueno de lo que hablábamos, que ella podría, ella puede hacer hasta un apostolado y que quiere ir a la iglesia. Yo le decía, pues vaya, y le decía la dirección. Entonces, este celo apostólico debe de estar presente a sí mismo, con estas conversaciones simples que tenemos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con una persona que te encuentre en el camino y que te hace esa pregunta porque reconoce que tú estás llevando la palabra, que tú estás trabajando en la iglesia, en cualquier apostolado, en cualquier comunidad de tu parroquia. Lucitaña, tú decías algo al principio, que quizás no lo desarrollaste más, que no es repetición de fórmulas. Exacto. O sea, no es con esquemas hechos. Exactamente. Que el Evangelio es vivo y es tener experiencia de amor aquí y ahora. Es hoy. No es solamente recordar fórmulas, ¿verdad? Claro, no, no. Sino que la Biblia y las Sagradas Escrituras se actualizan con mi amor en el momento, ¿verdad? En ese momento, sí. Que es la parte concreta. El Papa habla de que el celo supone, da, ¿verdad? Audacia, porque no podemos ser estáticos, tenemos que ser ágiles, pero también la creatividad, pero no la creatividad humana y la agilidad humana, la que nace fruto de un encuentro personal y vivo con Jesucristo, pero en el Espíritu Santo, Padre. Ese es el sello perfecto, porque significa entonces que será el Espíritu Santo el que va a impulsar e inspirar esa creatividad y esa audacia. Usted decía, desde los caminos, el Papa utiliza mucho una palabra, periferia. Sí. Aquellos que están más allá, aquellos que han sido abandonados, aquellos que no son tomados en cuenta, aquellos enfermos, aquellos que se sienten solos, aquellos que por su cultura, por su religión o por no tener nada, son tirados y humillados. A eso estamos llamados, Señor, al rescate de ello y presentarle el mejor rostro que podamos tener nosotros, el rostro de un Jesús compasivo y misericordioso. Por eso lo del Papa, de que no es solamente repetición de fórmulas, sino que nosotros tenemos que ser signos vivos de Cristo. Exacto. Tenemos que leer la palabra, ¿verdad?, para nutrirnos de ese mensaje de vida. Pero yo tengo que hacerlo realidad en el diario vivir a ese Jesucristo. Entonces, ¿pero quién hace esto? Solamente el que tiene un encuentro personal con Cristo y tener un encuentro con Él es apasionarse por el Evangelio. Por ejemplo, este jueves celebrábamos la fiesta de San Andrés, en mano de Simón, donde Jesús lo llamó e inmediatamente lo dejó todo para seguirle. Y es la invitación que el Señor nos hace, que le sigamos a Él. Él es el parámetro, Él es el modelo y Él es el que nos muestra el camino y nos envía el Espíritu Santo, como dice Felo, que es el que hace visible el proyecto de Dios. Es el Espíritu el que nos anima a que nosotros hagamos a Jesucristo presente hoy y siempre. Recordando que somos cristianos, pero que nuestra fe es una fe siempre trinitaria. Nuestra fe siempre está dirigida y nuestra oración a Dios, Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, que es el que hace visible el proyecto de Dios. Y lo importante y bonito que hablaba también el Papa es sobre esos frutos que se dan de esos diálogos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y es una cosa que de verdad a uno le mueve, le da tanto gozo, tanta alegría, de que uno puede, de hecho, a veces sentirse quizá no muy bien en algún estado, pero uno dice, tengo que ir a evangelizar, tengo que ir ahí donde está ese enfermo, tengo que ir a ese hospital aunque no me guste. Y es que el mismo Espíritu de Dios te ayuda tanto y tú te sientes tan satisfecho de poder tú llevar la palabra de Dios para que germine en los corazones, que eso es lo que realmente le da a uno la alegría de ver los frutos y es algo que va a perdurar y va a dejar huellas e incluso, como decían aquí. Padre, y ese diálogo y ese encuentro con la cultura no es para que nosotros como iglesia nos vayamos a ellos y ellos no evangelicen a nosotros, sino nosotros evangelizarlo desde la óptica de Dios, desde la óptica de Jesús en el Espíritu Santo. Y que ahí, Padre, un elemento... Donde permean todas las culturas. Donde permean, exactamente. Pero, como hablaban de las ideologías, no que la ideología entre a la iglesia, sino que verdaderamente la iglesia pueda educar, pueda concientizar de que se pueden hacer las cosas sin violencia, sin transgredir la ley natural, ¿verdad?, de hombre y mujer. Y también, Padre, de que nosotros como hijos de la luz que somos, con nuestro testimonio, poder inspirar, que ellos puedan también repetir eso en su vida, de cambiar, ser mejores personas. Precisamente cuando el Señor nos manda que seamos testimonios es eso, que nuestro accionar nuestra vida sea un testimonio para los demás y para impulsarlo también a vivir el encuentro personal con Jesucristo. Y eso no es solamente que el Papa hace la invitación para los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos. Por eso hablaba de toda la realidad, todas las misiones, todos los llamados y toda la necesidad de poder nosotros darle vida en Jesús. Y lo importante, como decía también en la reflexión, que no debemos tener miedo al dialogar, ¿verdad?, al llevar la Palabra de Dios. Y lo bonito también que, de verdad, la Palabra de Dios sabemos que es viva y eficaz y como Él lo dice claramente que es para hoy. Diríamos los dominicanos, esto es para hoy, señores, es para hoy, ahora, es hoy. No podemos dejarlo para después. Debemos trabajar para la viña del Señor, como siempre decimos y lo escuchamos desde niños, es ahora. No podemos dejar que otras personas, por ejemplo, evangelicen a nuestros niños, a nuestras comunidades. Es nosotros, es el hoy, ahora, ahora. Y si es que lo evangelizan, está bien que otro lo evangelice, pero el problema es que los otros no es... ¿De qué manera lo van a evangelizar? No es evangelización lo que quieren imponerle hoy. Hay que ver esa ideología de género, que también eso es importante, que, bueno, las parroquias den esos temas importantísimos, porque muchas personas creen que la ideología de género eso está bonito, porque son palabras bonitas para muchas personas. Y hay que saber que no, que realmente no están contra nuestra doctrina, la ideología de género. Pues sí, queridos hermanos, pienso que tan propicio en este tiempo de Adviento tomar para sí estas palabras y tampoco convertirnos, Padre, como hablábamos también del Espíritu Santo, nos purifica de protagonismos, nos purifica de hacer de la evangelización un show. La evangelización no es un show. La evangelización no es para querer poner muchos protocolos tampoco. Ya usted lo dijo, Padre. Y con relación a esto mismo que decía Lusitaña, el Papa Benedicto XVI, que está en el cielo, un santo de Dios. Muy bueno, muy bueno. Este nos dice que la fe se da por medio de un encuentro con Jesús vivo. Exacto. Así de simple. Un encuentro con Jesús vivo. Y eso rompe lo que es la ideología, porque la ideología es un concepto que uno tiene en la cabeza. Una idea. Un sueño. Sí, que nació hace poco. Un sueño que no se va a ver, que no es real. Es una ideología. Jesús no es una ideología. Es una persona que camina con nosotros y que nosotros tenemos que transmitir. Y que no va a perseverar. Eso es lo importante. Que la ideología no perseverará. No perseveran. Y como dice la palabra, que sea renovada nuestra mente por el poder del Espíritu Santo, que va a ser posible estas palabras y que pueden acontecer tantas cosas maravillosas en las que nuestra sociedad y que la iglesia espera hombres y mujeres valientes. Queridos hermanos, vamos a hacer en estos momentos una pequeña pausa, pero les pedimos de favor que vuelvan con nosotros en breve. En su programa Iglesia y Actualidad. Gracias. 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 Gracias a todos, señores. Aquí estamos de vuelta ya en este último bloque. Gracias a nuestra gente de Inmaculada TV que están por ahí. Toda la gente que se une a esta gran familia. Televide, el canal de la familia y por todas las redes sociales. Gracias a todos por sintonizarnos, padre. Así es. Adelante con la primera noticia. Dando más que noticia, es darle la bienvenida, señores, al mes de diciembre. Bienvenido. El mes de la alegría. Bienvenido. El mes donde se comparte mucho también, ¿verdad? Donde el gobierno ya ha anunciado también los bonos, el doble sueldo. El doble sueldo. El doble sueldo, que por ley, que no es una regalía. No es una regalía. Sí, eso por ley. Y en este tiempo, ya ustedes saben compartir el tema, el valor de la honestidad que lo hemos estado compartiendo durante todo este año. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. La consigna bíblica de este mes. Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Y como ya ustedes saben que estamos celebrando el tiempo del Adviento, son muchas las parroquias que hacen sus retiros, sus actos penitenciales. Así que invitados todos ustedes para que se acerquen a sus parroquias y a las distintas actividades, ¿verdad?, que hacen las parroquias para que podamos vivir el valor espiritual de este tiempo del Adviento y de este tiempo de Navidad que se aproxima. Bueno, y hablando de honestidad también, Padre, ese fue también el eslogan de caminar en esa gran, bueno, marcha, más que marcha, Padre. Usted decía que es un encuentro nacional. Encuentro nacional. Un gran encuentro. Sí, señores. Un paso por mi familia. Un paso por mi familia. Apoteósico, ¿verdad? Sí, señores. De verdad que muchas personas se dieron cita, bueno, de mi parte, mi familia, mis hijos, mi esposo, todo también. Caminamos por esa honestidad en la familia y, bueno, en el mundo. Necesitamos la honestidad, eso es una realidad y queremos felicitar, bueno, al Padre Mario con todo ese gran equipo. Son muchas las personas, más de 300 personas coordinando este gran evento en nuestro país y que ya creo que son el treceavo, ¿verdad? Creo que ya son trece que se han celebrado dando esos pasos por nuestras familias. Este encuentro se hace a nivel nacional. Sí, sí, sí. Cada diócesis lo programa y el de nosotros siempre coincide con la fiesta de Cristo Rey del Universo. Padre, que fue celebrada allá en el Parque Eugenio María de Hostos, ahí en la George Washington. Así es. Y se celebró toda una eucaristía en la que fue presidida por nuestro señor asobispo Francisco Osorio. Estuvo también como concelebrante Monseñor Benito Ángeles y también Raúl Versosa. El obispo. O sea, hay un video también circulando maravilloso. Esa toma, esa toma que se hizo, increíble. Así que enhorabuena para todos y que viva la familia dominicana y del mundo entero. Que viva la familia. Bueno, ¿con qué continuamos, padre? A nivel nacional, así, esto es también nacional, pero en otro orden. Yo creo que tenemos que hacernos eco del accidente que pasó en esta semana pasada en Quitasueño, donde una patana, verdad, arremetió con un vehículo de transporte. Ay, sí, 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 lamentamos. 12 muertos, 19 heridos y la verdad es que es muy penoso lo que está pasando últimamente en nuestro pueblo dominicano. Y yo no quiero solamente quedarme con la noticia de que una patana aplastó un autobús, un minibús de pasajeros, sino invitar a las autoridades que tienen el deber de regirnos a nosotros y de educarnos que hay que hacer un plan. No sé si el Congreso, no sé, la Cámara de Diputados, un proyecto de ley. Hay que velar para que nuestros choferes anden de acuerdo a las normas establecidas, que están ahí, hacerlas cumplir. No sé si el Intran o qué autoridades, pero yo creo que no podemos seguir igual. Intran, dijese. Siguiendo nosotros este Felo y Lusitania, el país número uno en accidente y de muerte del mundo. Nadie quiere ese campeonato. Caramba, eso no lo queremos. Pero vamos a ser primero en cosas buenas. Claro, no lo queremos. Sí, señores, de verdad que esta tragedia que han pasado en tan poco tiempo en nuestro país es muy lamentable. Y yo creo que debemos reflexionar, porque no había necesidad de que, ustedes vieron el video, se hizo viral, cómo esa patana iba tan cargada de cemento, de construcción para construir, iba tan rápido, era demasiado, o sea, la velocidad muy alta. Era un tanquero, era un tanquero. No era una patana de cemento. Era una patana cargada de cemento. Ah, era de cemento. Sí, sí, claro, se veía. Entonces, señores, más tragedias. Y no queremos ser, como dice el padre número uno, ¿no? No, y acabamos de pasar una tragedia, porque esta era natural, el disturbio, ¿verdad?, tropical, que fue... En la 27 con Gómez. Bueno, ahí hubo solamente nueve muertos. Sí. Pero ya ese por lo menos es natural. Pero global fueron veintitantos muertos. Exactamente, señores. Con la estubia. Sí, veintisiete muertos. Y en estos días de Navidad, ¿verdad?, de Navidad, que ya se acercan, le pedimos de verdad que seamos más prudentes al guiar. Mucha gente a veces no tiene necesidad de estar saliendo a la calle a correr. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, de verdad. Mucha prudencia. Y que recordemos nosotros lo que vamos a celebrar. Claro. Que lo que vamos a celebrar no es que vamos a beber, que vamos a comer... A llevarnos al mundo por delante. No es tan asado, ¿verdad?, sino que estamos esperándonos la salvación del mundo que nos ha... Se ha encontrado con nosotros, que se ha revelado, que se ha encarnado. Nosotros celebramos, señores, la Navidad. Conmemoramos. Tiempo de alegría, es verdad. Tiempo de esperanza. Tiempo de alegría, de todo el año civil, es el tiempo de la Navidad. Pero nosotros debemos de celebrarlo con armonía, con tranquilidad, sosiego, porque no queremos seguir contando muertos. Así es. Por favor. Y por otro orden, los franciscanos conmemoraron los 800 años de la aprobación de la regla. Culminó con la lectura del mensaje del Papa, la solemne celebración presidida por el Cardenal Donatis en la Basílica de San Juan de Letrán, el pasado 29 de noviembre. Y del 1223, esto viene de 1223 por el Papa Onofrio III, que aprobó este documento redactado por el poverelo Fray Marco Moroni, custodio del Sacro Convento de Asís. Un momento de oración, ahí se realizó, y un encuentro para quienes se reconocen en el mensaje de San Francisco. Felicidades a todos los franciscanos y toda la familia franciscana. Una de las espiritualidades más grandes que ha parido el mundo de la iglesia. ¿Cuántos frutos? Los franciscanos, ¿verdad? Muchos frutos, así a nivel mundial. Felicitaciones para todos nuestros hermanos frailes de acá, de la República Dominicana y del mundo. Así es. Bueno, señores. ¿Qué otra idea podemos compartir también? Así es. Queremos invitarle, bueno, el día, el domingo 3, vamos a tener un encuentro muy bonito en el Colegio Quisqueya con el Ministerio de Evangelización Buena Nueva, invitando a todas las personas que puedan ir a vivir esa experiencia con la familia y tiempo bonito, tiempo de espera, de adviento para que también puedan llevar a toda su familia. Así que les invitamos a todos. Y hubo un acontecimiento muy importante allá en Panamá y es que los obispos celebran el fallo, escuchen, que declara inconstitucional el contrato minero. Y en un comunicado de esperanza, de esperanza, se publicó, pues, el día, en los días pasados, la conferencia episcopal de Panamá trae esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia que anula el contrato minero rubricado por el gobierno con una subsidiaria extranjera. Los obispos, pues, subrayan la necesidad de un desarrollo humano con perspectiva de una ecología integral en el país. Muy importante, pues, enhorabuena para ese país. Felicitaciones a nuestros panameños. Bueno, señores, y también préstamos aprobados, sí, y pues en la campaña electoral de nuestro país. Eso es un tema de enfrentamientos ahora mismo entre los legisladores. Correcto, correcto. Se ha hecho como viral. Siempre es noticia. Siempre es noticia. Cada vez que el gobierno, el Congreso, tiene un festival de préstamos y que nosotros diga que somos ricos y que estamos creciendo, pero hay que tener un poquito de cuidado con el asunto de los préstamos. No vaya a ser cosa que... No endeudemos. Un día nos endeudemos tanto y después nos quiten nuestro país, ¿verdad? Con todas las deudas. Pero yo creo que es bueno prestar atención y ustedes saben que estamos en un periodo pre-campaña, o no pre, ya estamos prácticamente, oficialmente no, pero sí estamos en campaña. Candidatos, la Junta está esperando también para la inscripción de los candidatos. Todavía alcaldías que no están todavía determinadas, senadurías y así sucesivamente. De manera que estamos esperando de que este certamen electoral que ya celebraremos en el próximo mes de febrero. Bueno, de febrero, sí. Verdad, de febrero. Que es solamente el gobierno municipal que se lleve bien. Así es. Usted sabe que nosotros siempre somos, además de que hablamos de todo esto y promovemos la salud mental, pues también favorecemos la protección del medio ambiente. Y dice la ONU, oigan lo que dice la ONU, es muy importante, queridos hermanos, en la cumbre que hubo del clima, dice, si no comenzamos el fin de la era de los combustibles fósiles, será nuestro final. Y ya hemos visto, queridos hermanos, y tanto los técnicos, los científicos, ya el cambio climático es una realidad. Y esos combustibles hacen tanto mal, las industrias y demás, el plástico, todo eso está acabando con nuestro planeta. Y ya no podemos pensar como el pasado. Hay que prepararse. Prevenir. Prevenir y tomar decisiones como Estado y cada ciudadano también con responsabilidad. Sobre todo tenemos que proteger nuestro ambiente, porque cada día que pasa vemos que los cambios climáticos en el mundo entero van entorpeciendo nuestro estado, nuestro hábitat real, ¿verdad? Mira ese disturbio que pasó en noviembre y el año pasado también. Sí, el año pasado y que ahora se triplicó. Que no fue un ciclón siquiera y que hizo más daño que un ciclón. Entonces, los plásticos, usemos los mínimos o no usemos esto. Claro, hay países que ya no lo usan. Y quien lo usa, que sea responsable y no lo tire al basilero. Claro, por favor, al acá. Porque va a llegar al río y del río va a llegar al mar. Y se va a desbordar. Y los peces se van a envenenar. También, sí. Padre, y resaltar también que la comunidad Siervos de Cristo Vivo, la semana pasada, pues, perdón, esta semana que recién finalizó, cumplió 41 años de fundado por el padre Emiliano. Felicidades. María Almentero y el diácono Evaristo, anunciando, queridos hermanos, por todo el mundo, que Jesús está vivo. Y cada una de las casas, en las demarcaciones donde están y fuera del país, celebraron con bombos y platillos los 41 años, llevando el mensaje de Jesús. Enhorabuena. Felicidades. 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 El siervo de Cristo Vivo. Felicidades. Allá está Seneida, ¿verdad? Que es la responsable de la casa principal. Ah, sí, de acá, de la capital. Qué bien. Mi saludo para todos ustedes. Muchas felicidades. Y la cual evangelización, que siempre están bien, están pendientes del programa, de todas las casas y parroquias. Bien, ya estamos en la relación. Y a toda nuestra gente, ¿verdad, padre? Que quieren que le envíen saludos a todos. Muchas bendiciones. Sí, sí, sí. Y un abrazo grande. La bendición. Y a todo el que nos saluda, un abrazo para todos ustedes y este programa siempre de ustedes. Trajiste de Inmaculada TV también. Que Dios Todopoderoso se digne bendecirles a todos ustedes y todos sus proyectos. Y nosotros los recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima semana. Hacen la buena.